No entiendo a mí. Todo lo que falla en todos los ordenadores. Flash Player Plugin. Uff, hay que ser que el rato. Ve, ya está. ¿Dónde está el rato? ¿El qué? El Flash. Flash, aaaaah. Sí, de los libros. Ya está. Tú no sabes lo que es la mía. Yo fui a ver esa película al cine. Tío. Así una avenida que estaba donde está ahora el bingo ese que va a ir tirando para allá. Ahí. Yo iba a ser cine. Tú no, tú eres muy grande ya. No mientes. Imposible. Yo iba a ver cine de este programa. Ah, vale. No mientes. No mientes. Cuando yo era chico había... Llegaba ya hasta cuatro cines. Cágate. yo venga ya hombre me cago en todo y allí vivimos flacordos mis amigos y yo pero más allá de eso en ese cine lo que me extraña es que todavía me queda alguno pero si fuimos a ver una versión del señor de los anillos en dibujo animado mi madre me llevó mala de que, de tala mierda, mala de que esa película la lucha del final está rodada en España está rodada en cine y luego encima lo dibujaron ah no, lo que yo había animado era el hobby no, 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 era el señor de los anillos bueno, las pequeñas animadas del hobby daban mucho más era la misma y flacordos la misma allí está rodada en la última lasc refreshing como está novado yissant usted ponía ahí con los sueños ¿es tú pe a soledadí